Buenas tardes a todas y a todos, muchas gracias por estar con nosotros este día aquí, después de la reunión de la Junta de Coordinación Política. Básicamente dos acuerdos hemos llegado. Se ha aprobado un punto específico en la que coincidimos con el Senado de la República, ambas cámaras entonces ahora estamos aprobando que haya una reunión a la brevedad posible de la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. Esta comisión es una comisión que establece su funcionalidad en el artículo 56 de Seguridad Pública, de Seguridad Nacional, y esto implica que es la comparecencia… en esto estamos pidiendo que la Cámara de Diputados llame a comparecer ante esta comisión al Secretario de la Defensa Nacional, al Procurador de la República, al Secretario de Gobernación y el titular del CISEN, específicamente para los temas de Iguala y de Tlatlaya. Ahora ya formalmente aprobado, se ha discutido que dentro del formato la comisión, si así lo considerara, estableciera la posibilidad de que participaran todas las fuerzas políticas, porque como ustedes saben, esa comisión tiene una paridad de tres diputados y tres senadores de las principales fuerzas políticas. Nosotros estamos de acuerdo y ha sido un criterio de que sea la propia Comisión Bicameral la que estableciera condiciones para que participaran todas las fuerzas políticas, el formato con las condiciones que establece la ley, en donde se garantice que la información que ahí consideren que debe ser reservada, así sea. Bueno, también se ha aprobado la comparecencia del presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, que habíamos también comentado en la anterior ocasión con ustedes. Esto complementa en el entorno los funcionarios correctos a comparecer para que finalmente los acontecimientos que están pasando en el país en materia de seguridad pública y de seguridad nacional se desahogan en las instancias. Lo que sí está muy claro es que la Comisión Bicameral, independientemente de las comisiones especiales que existen y del grupo especial que existe, es una comisión que tiene la función de evaluar la seguridad nacional. Es la facultad que tiene el Poder Legislativo de hacer la evaluación de la seguridad nacional y que hace mucho sentido en este momento y en el contexto que tenemos. Esas son las dos principales cosas que hemos acordado hoy en la Junta de Coordinación Política y ya estamos a sus horas. Usted sabe que inclusive las reformas han sido recurrentes en el Congreso de la Unión, justamente tratando de encontrar el mejor marco jurídico para la defensa de los derechos humanos en el país. Yo pienso que este tipo de organismos está cumpliendo una función y justamente creo que aquí encaja la comparecencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, a que inclusive explique y dé su opinión acerca de este informe de este organismo internacional que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Creo que muchas luces se van a arrojar aquí. El gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, pues tendrá que hacer también su respuesta a este tipo de señalamientos. Es interesante saber cuál es la visión de ambos. La Comisión de Derechos Humanos, digo, los derechos humanos en el mundo son parte esencial en los países democráticos. Hay que recordar que para que México entrara a la OCDE se le exigía un marco jurídico mínimo en la defensa de los derechos humanos y hasta en tanto eso no se dio, no pudimos entrar a ese organismo. Entonces, estamos obligados a, en esa parte, ser muy claros, muy transparentes, porque es una de las bases de la democracia. Ustedes mismos, como representantes de la misma sociedad y como comunicadores intermediarios, no están dejando que mueran los asuntos. Están dando seguimiento puntual a los medios de comunicación. Ahora la conformación rabiosamente plural de la Cámara de Diputados no va a permitir que lo que se saca como objetivo en una comisión se olvide, y menos en este tipo de asuntos. Entonces, tenemos que abrirnos pasos también para no dejar los temas como el de Sonora y otros. Entonces, yo sí siento que el secretario, que fue el que finalmente abrió otra vez la brecha para el diálogo entre el gobierno de Sonora y el gobierno federal, que encabece e informe de cómo van los avances, es indispensable, de qué se tiene que hacer en Sonora también. Y ahí vimos que finalmente la empresa también decidió apoyar con una cantidad importante, unos dos mil millones para hacer un fideicomiso. Se hizo una evaluación de que los daños eran cerca de mil ochocientos millones. La empresa tenía una evaluación más o menos así, porque hizo una aportación de dos mil millones al fideicomiso. Y entonces, creo que en la línea es importante que el secretario de Trabajo sí informe y se le dé seguimiento, porque evidentemente hay secuelas ecológicas muy importantes y sobre todo también, bueno, pues cómo nos vamos a comportar ante empresas que finalmente están violando flagrantemente algunas leyes, cómo se les va a someter al orden. Entonces, yo pienso que no se justifica y no hay que darle por muerto nunca, entendiendo esta crítica de que si quieres que las cosas no funcionen, haz una comisión. Creo que no necesariamente ha sido así siempre, hay comisiones que han funcionado. Esta de Sonora funcionó de inmediato, actuó en consecuencia, rindió un informe y en función de eso se han tomado algunos acuerdos. Y espero que estas tan delicadas funcionen. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanta inconformidad a nivel nacional y a nivel internacional? Pues porque hay muchos jóvenes que están muertos, macabramente asesinados. Y hay otros que no aparecen. Entonces, hay familias sufriendo y se ha transmitido ese dolor al pueblo mexicano, porque es injustificado que estudiantes que tenían sueños de ir a ser normalistas, de repente aparecen asesinados, torturados de manera hasta impensable. Y esto ha hecho que no solamente los jóvenes, las demás, la sociedad, sino instancias internacionales, porque realmente esto ha sido espeluznante y ha provocado una gran indignación y un gran dolor. Yo pienso que el gran dolor que ha provocado esto ha hecho que hay este tipo de manifestaciones. Y por eso se requiere que… por eso se están apretando las instancias, por eso las comisiones, por eso que interviene el gabinete, por eso este asunto tan tenso. Desgraciadamente, pues donde están pasando los conflictos más difíciles es en donde este país adquirió la libertad. Chilpancingo, Iguala, Apatzingán, en donde se dieron los grandes héroes para que nos dieran patria y libertad, ahora los tenemos infestados de criminalidad con otra forma de atentar en contra de la libertad de los mexicanos. Pienso que es por eso. Es específicamente eso ante una comisión ordinaria, en donde ahí sí pueden participar todas las fuerzas políticas, por eso hacía la diferencia de que son dos decisiones las tomadas, dos los acuerdos tomados por la JUCOPO, para que en el mismo entorno y con los mismos temas y ahora con otros que se han agregado derechos humanos, se desahoguen las carteras de ambas instancias. Bueno, ahí lo que se precisó en la Junta de Coordinación Política es lo que ya está, creo que está publicado en la Gaceta Parlamentaria. A las nueve y media de la mañana se develará la placa, digo, la estatua del señor Nery y luego la ceremonia, la sesión solemne será a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana ya será la sesión normal de la Cámara de Diputados. Estaremos presentes como grupo parlamentario, tanto en la develación como en la sesión solemne. Entonces, intervendrá el presidente de la comisión, la galardonada y el presidente de la Cámara de Diputados. En eso consistirá la sesión solemne.